Así es, se ha incrementado un 30 o un 35% el costo de cada boleto. Así es, ahorita, bueno, ahorita está muy tranquilo y ahorita esperamos las llegadas de la gente que viene a visitar a todos sus familiares. De hecho, apenas el viernes y sábado esperamos un, este, ahora sí que la gente que está empezando a llegar. Sí, así es, de hecho, ahorita ya empezamos a contar con la preventa. De hecho, los seguimos invitando para que vengan, ya que por unidad hay un cierto límite de descuentos, tanto de estudiantes como de niños, como descuentos para las personas de la tercera edad y maestros. Ahorita sí, la verdad, ya se está, pues la gente ya sabe de antemano que se tiene que preparar, porque como le comento, son descuentos limitados por unidad, entonces ya la gente ya sabe y viene con anticipación a comprar sus boletos. Así es, más que nada cuenta con un seguro por pasajero. Esto le da, pues más que nada, la seguridad de viajar con nosotros. Aparte de que nuestras unidades están, pues ahora sí que son, están limpias, y pues son, ahora sí que para abastecer a la gente que estamos montando. Esperamos que sí, de hecho, como le comentaba, ahorita van a ser llegadas. Ahorita las salidas van a ser a finales de diciembre y a principios de enero para nosotros. Sí, así es, como cada año, pues ahora sí que todo ha aumentado, todo va aumentando día a día, entonces se le dio el incremento. Pero sí también invitamos a la gente y al público en general a que vengan a hacer, vengan a comprar sus boletos anticipadamente para que no batallen el mismo día que se vayan a ir. Era hora y a veces es la molestia de la gente de que no le podemos ofrecer el servicio como debe, porque a veces nos exigen el descuento de estudiante, pero aunque les expliquemos de que nada más es un poco limitado, o sea, fuerza quiere que se los demos, pero nosotros el sistema ya no nos lo da. Por eso los invitamos a que vengan anticipadamente y que se anticipen para su compra y reservar su asiento. Por unidad, descuentos de estudiantes son 8, de INAPAN son 6, de maestros son 3 y de niños son 6 también. ¡Gracias! ¡Gracias!